Hola que tal soy Julián y Marcos de YouTube que está por aquí dándole comida a los perritos. Vamos a hacer este año también nuestra recogida de comida para el día de Thanksgiving para las donaciones. Nuestra meta este año es donar 100 mercados a 100 familias necesitadas. Empezamos ya ahora el primero de octubre y va a ser hasta el domingo 19 donde vamos a estar recogiendo. La entrega de esos 100 mercados va a ser en el martes 21 de noviembre en el salón. Cualquier donación que nos puedan mandar lo pueden hacer mandándola por correo pero cosas que no se dañen solo por correo al 395 North East 59 Street Miami Florida el ciclo es 33137. La repito 395 North East 59 Street Miami Florida 33137. Mira quién está acá. Ni se ve. Vamos a recoger por correo hasta el domingo 19 en el salón y ya el martes vamos a estar a los voluntarios empacando las 100 canastas o 100 baskets para la gente necesitada. Por favor ayúdenes cuanto más puedan para poder entregar las 100 canastas y lo pueden hacer de muchas formas también. Nos pueden mandar cosas sueltas también como decir cajas de macaroni and cheese. Puede ser bolsitas pequeñas de arroz, bolsitas pequeñas de fríjoles. Puede ser si van al salón directamente ahí estamos aceptando pavos. Ojalá pavos pequeños porque son 100 pavos y tenemos espacio pero no sé si lo suficiente. Ahí los pueden llevar en este momento. Aparte de todo cuando hagamos ya la entrega este año lo vamos a hacer con la policía de Miami que nos va a ayudar no sólo en la seguridad pero ellos también nos están ayudando a identificar a la gente los recipientes de estas de sus certificados de estas canastas. Va a ser todo muy seguro y solamente a la gente con la necesidad. 100% de las donaciones van a la gente necesidad. Así que les pedimos que nos colaboren en lo que puedan. Si quieren mandar dinero por favor lo pueden mandar al email del salón que es de AlchemyEffectMiami a gmail.com Aquí lo vamos a poner de todas formas en este video. Lo repito. de AlchemyEffectMiami a gmail.com de AlchemyEffectMiami a gmail.com de AlchemyEffectMiami a gmail.com de AlchemyEffectMiami a gmail.com Chau. Mostraremos videos cuando hagamos esta entrega porque yo sé que nos va a dar mucha emoción ese día de poder ayudar a la gente tan necesitada. Gracias. Bye bye. Chau.